El diagnóstico de VIH no es un delito, por eso el Congreso de la Ciudad de México eliminó el delito de peligro de contagio de su código penal con el propósito de acabar con la criminalización de las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana. La decisión del Congreso de la Ciudad de México permite un cambio estructural del sistema y de la sociedad para mejorar la respuesta al VIH. El diagnóstico de VIH no es un delito. Que de alguna manera se entiende en esta ciudad que la lucha contra el VIH no es exclusiva del delito, que la parte comunitaria, que la parte social y la parte del gobierno son una parte comunitaria. La derogación del artículo es sin precedente porque es un tema estructural, no nada más a nivel nacional, sino internacional. Los órganos, los organismos internacionales de defensa de derechos humanos, lo primero que han dicho es que la criminalización y la estigmatización causan muchísimo más daño incluso que el mismo VIH. De acuerdo con datos de la Fiscalía de la Ciudad de México, de 2018 a 2022 se abrieron más de 200 carpetas de investigación por el delito de peligro de contagio. Y no solo eso, en junio de 2021, Juan N., un joven con VIH, fue detenido y preso en el reclusorio norte. Tipificado en el artículo 159 del Código Penal de la Ciudad de México, el peligro de contagio castigaba a cualquier persona aunque no se concretara la transmisión de una enfermedad, sino que sancionaba la situación de haber generado un supuesto peligro, como en el caso de Juan N., quien no contagió a la pareja que lo denunció. Notemos cómo se llamó el delito. No es contagio, sino peligro de contagio. Se castigaba a la persona que en condiciones normales e involuntariamente pudiera transmitir una enfermedad contagiosa. Médicamente, este delito no ayudó a detener el contagio, pero el énfasis en el peligro de contagiar sí señalaba y discriminaba a las personas ya contagiadas. Este es un caso ejemplar de la vana pretensión de castigar por parte de una sociedad autoritaria. No se detenía la enfermedad, pero sí se castigaba al enfermo. Me parece que es un artículo que criminaliza, estigmatiza y además tiene un prejuicio muy grande al respecto de las personas que vivimos con VIH. El pensar que las personas que vivimos con VIH vamos por ahí transmitiendo deliberadamente el VIH es de estos prejuicios de antaño que no nos permiten avanzar en la progresividad de nuestros derechos, pero que también siguen estigmatizando nuestras vidas y nuestra existencia. Es muy relevante mencionar que los tratamientos antirretrovirales reducen la carga viral de tal forma que puede volverse indetectable una vez que existe adherencia, es decir, una vez que la persona que toma el tratamiento ha generado una costumbre o una rutina en su toma. Pasados de tres a seis meses, esta adherencia, la carga viral, se vuelve indetectable y por lo tanto el virus termina siendo intransmisible. Esto implica que no hay riesgo de transmisión. Esto se puede leer en el comunicado donde el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, urgió a derogar el artículo 159. La Ciudad de México es la sexta entidad del país en eliminar el delito, después de Aguascalientes, San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco y Nayarit. Al respecto, Alain Pinzón, internacionalista y defensor de los derechos humanos, hace hincapié en que la capital del país siempre ha sido ejemplo en la lucha de los derechos humanos e insistió en que quienes viven con VIH son personas y, como cualquier otra, deben tener los mismos derechos. Creo que lo que ha pasado en la Ciudad de México siempre es un detonante para otros estados de la República. Con matrimonio igualitario pasó, con reconocimiento de identidad de género pasó, también con el tema de las terapias de conversión, la SECOCIC pasó también. Y creo que no debería de ser la excepción esta derogación de ley, ¿no? Porque tenemos bastantes estados en toda la República Mexicana en donde todavía existe este delito de peligro de contagio. Creo que sí abre la puerta. La derogación en la Ciudad de México abre la puerta para que más estados deroguen este delito de peligro de contagio que es, además, inadmisible en 2024 con todo el avance de la ciencia que sigue existiendo. Derogar el artículo 159 no significa que una persona que contagió a otra de una enfermedad mortal quede sin castigo. La promovente de derogar esta reforma nos explica que se añadió una fracción al capítulo 2 y se incluyó en el catálogo de lesiones, por lo que se sancionará a quienes causen o transmitan de manera intencional una enfermedad incurable. Tienen sus dudas, legítimas dudas de ahí. Entonces, ¿cómo protegemos a las mujeres que llegó el marido ojalra y las contagió? Porque, ¿no? Esa era como la pregunta constante de pegacillera. Entonces, pues por eso justamente pensamos en colocar eso donde va, que es en lesiones. Es decir, si alguien manchadamente, a propósito contagia a otra persona, etcétera, entonces ahí ya está colocado. Pero el 159 no tenía ningún sentido y realmente era utilizado para aumentar la discriminación a las personas con VIH. El delito de peligro de contagio aún se persigue en 26 estados y permite que cualquier persona con VIH pueda ser denunciada aún cuando no se concrete la transmisión del virus. Para SPR Informa, Luce Unicelo Marta. ¡Sí, seguro! ¡Y un paso atrás! SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.